Buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al ganete bueno mi gente pues como están viendo ahí en el título de la white ace es un hater mi gente antes que ustedes entren aquí viniendo creyendo que yo estoy defendiendo a Oscar de la Hoya vea párenlo párenlo ahí párenlo ahí yo no estoy defendiendo a nadie solo quiero que traer algunos puntos y reportar la noticia so chequense esto de la web pues fue entrevistado en una conferencia de prensa y le preguntaron pues sobre la pelea de Oscar de la Hoya en el verano él personalmente se empezó a reír y dijo que estas son preguntas ridículas que como ellos van a estar preguntándoles sobre un boxeador que tiene más de 50 años y que piensa volver a reír esas son ridiculeces y no me deberían de hacer preguntas así esto pues es bastante cómico también ya que hace unos meses atrás pues él dio más o menos las mismas expresiones sobre un veterano llamado Mike Tyson él también dijo que no le gustaba esa pelea que Mike Tyson hizo pero tuvo que admitir después que una llamada recibida por Mike Tyson que Mike Tyson lo llamó diciendo mira tipo no estés hablando mierda de mi pelea yo soy un hombre un hombre grandecito yo hago lo que quiero hacer con mi vida yo no necesito a nadie que me esté diciendo que yo hacer eso mantenga tus comentarios sobre mi pelea a no manténgaselo así a usted mismo no lo esté comentando por ahí sol de la web dijo discúlpame y no se preocupe no lo voy a volver a hacer y nunca volvió a comentar y hasta admitió que después al ver la pelea y ver a Mike Tyson como lució lució fenomenal y él dice que lució bastante bien pero en esta situación con Oscar de la Hoya es diferente ustedes saben que Oscar de la Hoya y Dana White pues llevan años teniendo una batalla de palabras entre ellos por Twitter y por otros medios y obviamente la relación pues no es buena Dana White también en el reportaje dice que él va a hablar y va a hacer hacer su diligencia para asegurarse que ninguno de sus peleadores de UFC pelee con Oscar de la Hoya ahí es que yo digo que es que Dana White es un hater porque yo no lo estoy viendo por el punto de Oscar de la Hoya yo lo estoy viendo por el punto de sus peleadores eso sería una gran bolsa para cualquier de sus peleadores con la mejor bolsa que ellos van a ver en un buen tiempo como él se va a poner entre medio de sus peleadores de UFC que pelee contra Oscar de la Hoya que es una bolsa garantizada que va a ser tremenda bolsa para ellos pero él se va a meter entre medio de ellos y él no quiere permitir que esa pelea ella lo dijo aquí él no va a dejar que ninguno de sus peleadores peleen contra Oscar de la Hoya yo eso como les digo lo veo muy mal porque lo veo como que él es un hater y no está dejando hacer que sus peleadores hagan su dinero este fuera de ring definitivamente tienen que hacer algo sobre esto porque para mí esto no es justo para estos peleadores de UFC ellos deberían tener el derecho de pelear con quien se les saca de los cojones cuando se les saca de los cojones y un promotor no debería intervenir entre ellos hacer dinero definitivamente deberían mirar estas reglas un poquito más más detalladamente porque o nada más por sus crapichos de Dana White no no querer que Oscar de la Hoya haga una pelea no quiere decir que le vaya a quitar dinero al bolsillo a todos esos peleadores de UFC que si le interesaría hacer una pelea con Oscar de la Hoya pero déjenme saber lo que ustedes piensan dejen sus opiniones pero mi gente como siempre como siempre como siempre sigan al gareno peace